Bueno, déjeme, déjeme ir en estos momentos hasta Sonora, antes de saludar al diputado Gerardo Fernández Noroña, saludo en Sonora a Demián Duarte del Sonora Power. ¿Cómo estás Demián? Buenas tardes, buenas noches. Demián. Perfecto. A ver si Demián anda por ahí ya. ¿Andas por ahí? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, amigo. No sé si me escuchas. Ahí te escucho. Yo te escucho fuerte y claro. Te digo que te mando un saludo afectuoso desde acá, desde Hermosillo. Acabo de llegar anoche desde la Ciudad de México y aquí estamos pues ya echando el alma, ¿no? Este, con un calorón que no te lo recomiendo, pues este, ya sabes, aquí la humedad es la reina del momento, este, y estamos así con una sensación térmica como de cincuenta y cuatro grados en Hermosillo, ¿no? Madre, no, ni me digas, ni aunque me invites voy. Oye, mi querido Demián, oye, que se conformó una alianza del Pacífico o algo por el estilo con los gobernadores electos de Morena que estarán llevando las riendas de los estados del Pacífico. Sí, fíjate, está muy interesante esa lógica de la alianza del Pacífico, así la bauticé yo. Creo que es muy conveniente y adecuado el nombre, porque los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo es el que la hace de líder, bueno, pues de este proyecto, pero también está Marina del Pilar, este, Víctor Castro Cosío, que son los gobernadores electos de Baja California, Baja California Sur, Rubén Rocha Moya, y también, bueno, pues, el gobernador electo de Nayarit, este señor que se apellida Quintero. Este, se me, se me olvida su nombre completo por alguna razón, pero el apellido sí se me pega, tú sabes que es un apellido famoso, ¿no? Este, acá en la región, sobre todo. Entonces, el asunto es que entre los cinco gobernadores, fíjate, Vicente, qué interesante, se están poniendo de acuerdo para ahora establecer un bloque regional que lo que busca es impulsar por primera vez, y digo yo, oye, pues, aleluya, ¿no? Hasta que los iluminó un rayito de luz, pues, a esta región. Fíjate, Vicente, que es bien interesante esto, porque es común que cuando tú estás allá en la Ciudad de México, en el altiplano, se piensa, ¿no? Que en Sonora, en Sinaloa, en las dos bajas, pues, estamos a toda madre, ¿no? Este, y puede ser cierto, este, hay algunos lugares que tienen un grado de desarrollo muy avanzado, este, el detalle es que eso no es cierto si tú te paras en nuestras zonas rurales, en lugares donde hay marginación, en los cinco estados, ¿eh? Es real, tan real como los contrastes que existen entre los cabos y Ciudad Constitución, o tan real como es aquí en Hermosillo, y el contraste aquí a cuarenta kilómetros en Miguel Alemán, ¿no? Entonces, sí tenemos mucha fortaleza todos los estados de la región, nada más que el problema que tenemos de fondo es que el desarrollo ha sido desigual. Y somos estados, Vicente, muy distintos en términos de idiosincrasia, pero también de recursos a estados como los del sureste, por ejemplo, los que podrían ser nuestra parte opuesta regionalmente, porque mira, aquí en Sonora, la gente es bien chambiadora, como en todo el país, nada más que hay un problema. Si tú eres pobre y vives en la marginación, no puedes salir de tu vivienda, de cartón, de tu choza, este, y levantar las manos y bajar un racimo de plátanos, ¿no? Tú sabes que aquí en Sonora, pues las cosas no se dan solas, ¿no? Es un asunto bien complicado, y entonces es importantísimo que logremos juntos subirnos al tren de un desarrollo, pues, más equilibrado, ¿verdad? Para poner las cosas en claro. Así es. Oye, Demián, ya hay respuesta de gaseros, de la COFESE, de los políticos, hasta de periodistas contra lo del gas, bienestar, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el provocador profesional número uno de México. Bueno, fíjate que esa iniciativa del gas me gustó a mí mucho, ¿eh? Debo decir, el miércoles el presidente no se aguantó las ganas, ¿eh? Este, de anunciarlo. Había dicho que el martes por la noche iba a tener por ahí a Tatiana Cloutier, a Rocío Nale, al director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y que él mismo, incluso la secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, porque hay un componente también de robo de gas, y que él iba a buscar tomar la decisión más equilibrada, con el objetivo de bajar algo que parece imposible en estos momentos, bajar los precios del gas. Fíjate que yo desde diciembre, Vicente, le llevé este tema al presidente, lo recuerdo vívidamente, el 22 de diciembre del año pasado, estuve ahí en Palacio, este, y me tocó mi turno al VAC, bueno, y le dije al presidente, señor presidente, es que hay un problema muy fuerte, y esto es una queja generalizada de los ciudadanos de Sonora, pero también de distintos lugares del país. mis suscriptores del canal Sonora Power, me estuvieron haciendo notar que había aumentos desmesurados del gas, y entonces yo fui documentando el asunto, y me di cuenta, querido Vicente, que nada más en el mes de diciembre tuvimos un aumento del 8%, pero después me empecé a darle seguimiento, y seguimiento, y seguimiento, y me doy cuenta que los precios del gas habían tenido un incremento a tasa anual del 32%, que solamente en los primeros cuatro meses de este año, los precios del gas tuvieron un aumento del 12%, y entonces, también me documenté, y me enteré de algunos detalles que tienen que ver con el tema de seguridad, y resulta que los que se dedicaban a robar gasolina, pues muy cómodamente se pasaron, amigo, a robar de los ductos de gas de Pemex, y se están robando tanto como es la friolera de 30 mil millones de pesos, en equivalente al valor del gas al año. El detalle es que también me documenté dónde estaban vendiendo este gas, y te vas a sorprender, Vicente, porque uno pensaría que el gas lo están vendiendo de manera clandestina, en lugares ocultos e inusitados, pero no, resulta que los señores lo están vendiendo a plena luz del día, en las narices de las autoridades del gobierno federal, en las narices de Rosa Isela Rodríguez, porque es en las colonias de la Ciudad de México, donde se ha creado una mafia de gaseros que controlan, válgame pues, el territorio de la capital del país, y venden el gas a quien ellos quieren, al precio que ellos quieren, y de la manera que quieren, es decir, tienen pipas, tienen cilindros, tienen flotillas de distribución, y esto resultó en que además el gas se encareciera, amigo, a niveles de 26 pesos el kilo en la Ciudad de México, que es el lugar donde es más caro. El asunto es que hay otros lugares como nuestro hermosillo, acá en la capital de Sonora, o Chetumal, allá en el estado de Quintana Roo, en donde está ocurriendo el mismo problema, y es que además de esta mafia que te describo, que se dedica a vender el gas, bueno, somos víctimas de otra mafia, que es un cártel, propiamente dicho, el cártel del gas LP en México, en donde operan cinco grandes empresas que controlan, bueno, pues, lo que es la importación y la distribución del gas, y este cártel, pues, tiene esta característica, hacen una práctica de oligopolio, se ponen de acuerdo para fijar el precio del gas al consumidor, al precio que ellos les da la gana, y es tan grave la situación, Vicente, que hemos encontrado y documentado que los márgenes de utilidad que estos señorones están teniendo son arriba del 55% por cada kilo o por cada litro de gas que venden, Entonces, la verdad es que la situación se puso grave, se disparó la inflación, se disparó el precio de la tortilla, se ha disparado el precio de otras cadenas de valor, y el presidente dijo, oye, pues, ya estuvo bueno, ¿no? Yo no estoy aquí nomás pintado, no estoy de florero, la Comisión de Fomento Económico, que es la primera instancia a la que se convocó a corregir esto, no hizo absolutamente nada, y entonces dijo, hace un par de semanas, debes de recordarlo, sobre aviso no hay engaño, y sobre aviso, bueno, el presidente se fue a tomar estas decisiones, ¿no? Crear el gas bienestar, que es una parte de la estrategia, la otra es establecer una política de precio tope, precio máximo, y la tercera va a ser, además de normar con la Guardia Nacional la distribución del gas por gas bienestar, bueno, pues también establecer una estrategia de vigilancia extrema en los ductos de Pemex, ¿no? Así que su objetivo es acabar ahora con esta mafia del gas. Para cerrar, Demián Duarte, al menos por esta oportunidad, tu senadora, y también la mía, chingue su madre. Ay, la ídola de los niños. Lili Tellez escribió en Twitter, yo pensé que ya habían caído a lo más bajo en el panismo, pero no, me siguen sorprendiendo, dice Lili Tellez en Twitter, ¡qué cobardía! El presidente López Obrador va contra quienes cargan un micrófono, no contra quienes cargan un cuerno de chivo. Y adivina quién le contestó. Adivina, pues es un misterio, creo que por ahí vi algunos... Vicente Fox, Vicente Fox le contestó y le puso Lili, genial, objetivo y verídico, ¿y adivina qué, Demián? ¿Adivina qué? No, pues me imagino que Felipe Calderón también se metió. No, le respondió Lili Tellez al piropo con un, gracias, don Vicente, saludos cordiales. No, 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 ¿qué es esto? Demián Duarte. Bueno, pues mira, es que la senadora por Sonora, y lamentablemente yo lo digo con vergüenza, porque yo soy sonorense y ya te he platicado, yo incluso boté y apoyé a la senadora, en su momento, al ella estar en el proyecto de Morena. Pero tiene días, semanas, meses, sorprendiéndonos, ¿verdad, la senadora? Con cada una de sus siguientes posiciones son más enloquecidas. Tuviste esta iniciativa que presentó esta semana, en donde promueve, pues, la idea de que quienes se dedican al narcotráfico sean considerados terroristas. Y esta es una manifestación, una estrategia, así como se manifiesta, no es que yo esté a la moda en términos de las narrativas, pero se manifiesta una estrategia golpista. Bueno, esto de denominar organizaciones terroristas es otra estrategia golpista, porque se trata de darle argumentos al gobierno de Estados Unidos para en un momento dado poder intervenir en México, lo cual obviamente, pues, no queremos los mexicanos, ¿no? Somos un país autónomo. Mira, Vicente, lo que te puedo decir al respecto de Lili es que la petición ciudadana para desaforarla sigue viva. Hoy la estábamos revisando, lleva 127 mil firmantes. Es fácil acceder a ella, es www.change.org, diagonal, fuera Lili Tellez. Quienes quieran firmar y quieran participar en todo el país, incluso en Estados Unidos, lo pueden hacer. El objetivo es reunir ahora 150 mil firmas, Vicente, de aquí a que inicie la 65 legislatura perdón, de la Cámara de Diputados, con el objetivo de refrescar a quien encabece la comisión instructora la petición ciudadana de que le promuevan un juicio de desafuera a la señora. Pablo Gómez, lamentablemente, pues no se animó, no tuvo los suficientes tamaños ni la valentía de hacerlo. Ellos argumentan un asunto de que no son vinculantes las peticiones en Change, pero bueno, yo creo que la voluntad ciudadana es algo que no se puede soslayar ni se puede ningunear. Entonces, el asunto es que sí vamos a mantenernos en serio para ir a fondo, porque de veras, ¿no? Lili Tellez está para el manicomio, pues no para el Senado de la República. Y yo sé que ambas instancias se parecen, ¿no? El manicomio se parece por momentos al Senado de la República porque de repente aparece cada loco que dan ganas de ponerle camisa de fuerza. Sin embargo, hay que decirlo, ¿eh? El Senado, pues, es una instancia seria, es la instancia de representación de los ciudadanos, de los poderes de los estados ante el poder del gobierno federal. Y creo que no estamos para estar vacilando, ¿no? Lili Tellez es una vergüenza, se ha convertido en la vocera de la ultraderecha y la verdad es que los sonorenses cada vez nos sorprendemos más por las posiciones tan extravagantes, radicales, vendepatrias y traidoras que toma la senadora Lili Tellez, ¿no? Así es, mi querido Demián, ¿en dónde te pueden apoyar, en dónde te pueden seguir las personas que nos venen sin censura? Estamos en el poderoso y orgulloso canal Sonora Power en el YouTube y que sigue crece y crece, esperamos llegar a los estándares de grandes ligas muy pronto y mientras, bueno, pues aquí estamos divirtiéndonos, ¿verdad? Este con el fuego, con el fuego amigo y el fuego enemigo. Decía el presidente Vicente hace unos días, ¿no? Que en política, y yo lo extendería el periodismo, los amigos en muchas ocasiones son falsos, pero los enemigos son de a de veras, ¿no? Entonces creo que es una situación que tú y yo pues hemos sabido vivir y enfrentar de manera cotidiana, ¿no? Te mando saludos tu amigo Julio Cerroa, un abrazo querido Demián Duarte, cuídate. Saludos desde la calurosa ciudad de Hermosillo, estamos aquí prestos y dispuestos para lo que se venga, mi amigo. Órale, gracias, es Demián Duarte del Sonora Power hablando con nosotros sin censura.